Nicolas Cage regresa a la pantalla grande como Drácula en Renfiel, asistente de vampiro. Bolivia, abril de 2023. A veces, tu jefe puede ser un verdadero monstruo. En el caso de R.M. Renfiel, trabaja literalmente para uno de los monstruos más famosos de todos los tiempos. Renfiel, asistente de vampiro, una versión increíblemente imaginativa de la mitología vampírica. Es protagonizada por Nicolas Hall, en el papel del triste y perpetuamente maltratado secuaz de Drácula Nicolas Cage que, tras servir obedientemente a su explotador amo durante décadas, se encuentra sumido en una crisis de vida eterna de gran calibre. Todo eso cambia cuando conoce a la oficial de policía de Nueva Orleans Rebecca, Aucoafina, Una mujer de principios con algunos problemas de ira sin resolver que está decidida a acabar con la familia criminal más poderosa de la ciudad, liderada por bella Francesca Lobo Shoré Agdashlu y su hijo Ted Barth Benjamín Schwartz. Inspirado por la voluntad de Rebecca de defender aquello que es correcto, Renfiel comienza a imaginar un futuro mejor para sí mismo, uno en el que podría escapar de la monotonía de su existencia nocturna y disfrutar caminando entre los vivos una vez más. La historia fue idea del prolífico escritor y productor Robert Kirkman, mejor conocido por ser el creador de la famosa serie de televisión The Walking Dead y de la exitosa serie animada Invincible. Kirkman pensó en la idea de desviarse de la historia convencional de Drácula, que cuenta ya sea el origen del príncipe de las tinieblas o lo que le ocurrió a Drácula después de cierto acontecimiento. El productor planteó la siguiente pregunta, ¿Y si contamos la historia de Drácula desde la visión de alguien que está en su órbita? Comenta Sandra Cortés, gerente de marketing de Andes Films. Renfielder a un candidato obvio. El personaje tiene su origen en las páginas de la novela clásica Drácula, de Bram Stoker 1897, como un recluso de un manicomio inglés que consume insectos. Pájaros y otras criaturas para obtener su fuerza vital y alcanzar una especie de inmortalidad. También apareció en la adaptación cinematográfica que el director Todd Browning hizo en 1931 de esa legendaria novela, protagonizada por Bela Lugosi como el aristocrático vampiro, y por Dwight Frye como el perturbado Renfiel. Décadas más tarde, el músico y actor Tom Waits asumió este papel en la arrolladora cinta de Francis Ford Coppola Bram Stoker's Drácula, que presentó a Gary Oldman como el mítico vampiro. Renfiel, asistente de vampiro se centra en la dinámica tóxica entre Drácula y Renfiel, mezclando maravillosamente la comedia negra con el caos de una película de horror alegremente exagerada. Observamos cuál es la relación de codependencia por excelencia, la que hay entre Renfiel y el narcisista de su jefe, Drácula, explica Cortés, añadiendo que esta cinta de 93 minutos se estrenará el jueves 27 de abril en todos los cines del país, gracias a Universal Pictures y Andes Films, para ofrecer mucha comedia, horror y fantasía. Renfiel, asistente de vampiro es dirigida por el ganador del Emmy Chris McClane de Tomorrow War, The Lego Batman Movie, de una historia para la pantalla escrita por Robert Kirkman y de un guión de Ryan Ridley, actor de la serie Ghosted y actor de voz de la serie animada Rick y Morty.